Yeah, oh, yeah Sonata en el latino, latino Cuando cierras los ojos, ya estás en mis brazos Se despierta en mi cuerpo el deseo de amarte Yo te miro y te miro, yo más me enamoro Y te hago tan mía, que daría mi alma Porque no abarca el tiempo Y encontré en ti la estrella, la que alumbra mi noche Refundiado en secreto, que en mis sueños se esconde Y te ves tan hermosa, tu belleza encantada Si tu encuentro en tu cuerpo y caricias, ya no existe más nada Por ti, he descubierto mi forma de amar Por ti, voy a aprender a reír y soñar Por ti, hoy hay un desierto en tu mar que no pueda cruzar Y es por ti que daría mi vida, para que no te me vayas a más Por ti, he descubierto mi forma de amar Por ti, ya no hay vacío, ya no hay soledad Por ti, nunca la luna y el cielo se pueda ocultar Y es por ti que cambio mi destino Y es por ti que no soy uno más Y perdón, yo te pido, si es que no me doy cuenta Por usar siempre al tiempo y olvidar que me esperas Solo soy ese hombre que te quiere de veras Y que anhela alumbrar con palabras el camino que guíe tus huellas Por ti, he descubierto mi forma de amar Por ti, voy a aprender a reír y soñar Por ti, no hay un desierto en tu mar que no pueda cruzar Y es por ti que daría mi vida, para que no te me vayas a más Por ti, ya no hay vacío, ya no hay soledad Por ti, nunca la luna y el cielo se pueda ocultar Y es por ti que cambio mi destino Y es por ti que no soy uno más Por ti, he descubierto mi forma de amar Por ti, voy a aprender a reír y soñar Por ti, no hay un desierto en tu mar que no pueda cruzar Y es por ti que daría mi vida, para que no te me vayas a más Por ti, he descubierto mi forma de amar Por ti, ya no hay vacío, ya no hay soledad Por ti, nunca la luna y el cielo se pueda ocultar Y es por ti que cambio mi destino Y es por ti que no soy uno más No hay vacío, ya no hay vacío, ya no hay vacío Y es por ti, nunca la luna y el cielo se pueda ocultar Y es por ti, nunca la luna y el cielo se puede ocultar Gracias.